El gerente del Comité Nacional de Cafeteros realiza alianzas importantes con los practicantes de la GUAN, donde se han hecho investigaciones muy importantes para fortalecer la ganadería en el Cauca y además para que nuestros veterinarios puedan generar proyectos productivos en la ganadería. Bueno, como siempre, en los noticieros más 104 televisión y en la Vía Noticia nos encontramos hoy en la Universidad Antonio Nariño y me encuentro con el gerente del Comité Nacional de Ganaderos, el señor Hernán Garcés. Primero que todo, qué bueno que ustedes estén siempre pendientes de lo que pasa con los estudiantes aquí en la universidad y sea bienvenido. Muy buenas tardes, pues sí, nosotros venimos haciendo un trabajo muy interesante con la Universidad Antonio Nariño. Los practicantes de la Facultad de Veterinaria están ayudándole a los pequeños y medianos productores del departamento del Cauca para ser mucho más competitivos y están llevando el conocimiento de las aulas al sector productivo. Están llegando a las fincas y están haciendo unos procesos muy interesantes. Bueno, muy interesante ustedes como empresarios decirle al caucano, hay que enseñarle al caucano, hay que decirle que la ganadería es algo que ha sido de tradición en el departamento del Cauca. Así es, es uno de los sectores más importantes y con el apoyo de la Universidad Antonio Nariño hemos venido haciendo diferentes procesos para fortalecerlo aún más. Estamos haciendo diferentes proyectos, hemos hecho algunas iniciativas y ellos también nos permiten utilizar las instalaciones de su campus universitario para poder transferir esta tecnología a los productores de diferentes municipios, del Tambo, de Cajibío, de Morales, del Patía, de Popayán, de Silvia. Todos estos productores están viniendo a utilizar estas instalaciones y a generar conocimiento para poder hacer de su actividad productiva algo mucho mejor y más sostenible. Bueno, eso es muy importante, la parte de tecnología y educación. ¿Cuál es el trabajo de ustedes aquí en la Universidad? Bueno, en este momento tenemos proyectos con el Sistema General de Regalías que van a impactar a los productores en el tema de genética, mejorando todos los animales que tenemos en las fincas y las prácticas ambientales y sostenibles para poder desarrollar los procesos ganaderos. Adicional a eso, pues los estudiantes hacen el acompañamiento a nuestros productores y eso permite que los productores aprendan de nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer la ganadería de manera sostenible. ¿Cómo va la ganadería con todo lo que ha pasado con el tema de los bloqueos y lo que pasó con Alpina? Bueno, es un tema bastante complicado, el tema de la leche en el departamento del Cauca y su comercialización especialmente, pues se ha visto bastante afectado, sobre todo por la salida de Alpina. Después de haber ejecutado los proyectos de regalías, pues nos quedamos sin el principal actor que compra la leche en el departamento. Pero venimos haciendo un trabajo con la Cámara de Comercio, Impulsa, Lácteos Colombia y otras entidades que nos permiten desarrollar las capacidades de los pequeños y medianos transformadores de este sector para poder generar productos en cadenas cortas de comercialización al interior del departamento del Cauca y así llegar a todas las personas que pueden comprar la leche, los quesos y los derivados a nuestros transformadores locales. Esa parte de los derivados es importante, ustedes lo hacen con la Cámara de Comercio del Cauca y también con sitios muy reconocidos aquí, saber que de la leche no solo se saca la leche, sino que se sacan cosas muy importantes y con marca propia, ¿no? Así es, tenemos varias empresas a nivel regional que están haciendo un proceso de transformación y están siendo apoyadas por diferentes entidades. La Cámara de Comercio es una de las que más importancia tiene en ese proceso de apoyo, lo mismo que el Comité de Ganaderos del Cauca impulsa, que es una entidad del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, venimos haciendo procesos, igual que el SENA también viene apoyándolos y esto pues ha generado de que comencemos a mejorar las cantidades o aumentar las cantidades de leche comercializadas y transformadas aquí en el departamento del Cauca. Como gerente del Comité de Ganaderos, ¿qué le podemos decir a los muchachos que están viendo en ese momento para que estudien aquí en la Universidad Antonio Nariño? Bueno, tenemos una oferta muy importante desde la Universidad Antonio Nariño en la medicina veterinaria. Nosotros pues hemos contado con pasantes y personal que va a hacer las prácticas al Comité de Ganaderos y sobre todo a las empresas ganaderas que están asentadas en nuestro departamento. Entonces, es muy importante capacitarse, aprovechar estas instalaciones que son espectaculares, que tienen una base ganadera de Artón del Valle que es muy importante para nuestro departamento y que aprovechen todos los sistemas y todo el tema de laboratorios que tienen aquí. Un importante apoyo para el sector ganadero y sector rural del departamento es contar con una facultad de veterinaria aquí en nuestra zona.